Chicos, bienvenidos a un nuevo video de su serie favorita, modo carrera con el Málaga, club de fútbol. En el anterior capítulo jugamos la Copa América con Brasil, en la que como ven aquí la ganó Argentina, perdimos contra Argentina en la final, lamentablemente, algo que nos dolió mucho, pero que la verdad no duele tanto, porque pues el objetivo principal de esta serie es triunfar con el Málaga y no con Brasil, la verdad. Así que no me interesa mucho. Pero bueno, en este capítulo estamos en el mercado de transferencias, en el mercado de transferencias y también veremos tal vez las primeras jornadas de la liga, no estoy muy seguro, yo creo que sí. Pero también, antes de continuar con el video, simplemente quería anunciarles algo bastante importante sobre esta serie, de esta modo carrera con el Málaga, y es que oficialmente esta es la última temporada de nosotros dirigiendo el Málaga. Bueno, y en sí, la serie este modo carrera en el FIFA 21, ya que pues en solo dos meses ya empieza, pues es que como en un mes, ya empieza rumores de FIFA 22, trailers y todo, todas esas cosas, y también, o sea, prácticamente ya se acabó, ya está acabándose el año futbolístico. Entonces, pues yo creo que este es el momento indicado para acabar esta serie, o sea, bueno, terminando esta temporada es el momento indicado para terminar esta serie, y pues eso, nada más quería comentarles sobre esto para que se vayan mentalizando que este es el final de esta serie, la verdad, un modo que nuestro primer modo carrera en este canal, la verdad, un modo carrera muy especial, con momentos muy épicos, pero aún así, todavía tenemos toda una temporada, ahorita no nos vamos a poner a llorar porque es el final, nosotros nos concentramos en el mercado de transferencias, pero bueno, como esta es nuestra última temporada en el Málaga, tenemos que traer fichajes muy, muy buenos. Entonces, pues, voy a hacer, voy a hacer una investigación profunda de los mejores jugadores del mundo para que nos ayuden a ganar la Champions esta última temporada con el Málaga, así que, pues, los veo en 3 segundos, obviamente no voy a poner todo, así que lo pongo en cámara rápida, hago un corte y ya tomo aviento. Pero bueno, chicos, después de una investigación muy, muy profunda, he seleccionado a los mejores del mundo, literalmente, porque esta temporada vamos con todo, es nuestra última temporada, o sea, nos vamos a jugar todo para ganar todo, literalmente. Aquí Kylian Mbappé, digo, lo seleccioné nada más porque, pues, 95 y media, pero es imposible comprarlo. Una, porque por más que si el PSG nos dejaría comprarlo, vale 224 millones. Después está Havertz, que como quiera, 184 de valor, es imposible, no nos alcanza ni siquiera a emparejar el valor, porque tenemos 171 millones en el banco y vale 184. Sancho, otro que tampoco no nos alcanza, 191 millones de valor, no se puede, bueno, yo, ok, bueno. ¿Sabes qué? Nos vamos a pasar a los que sí nos alcanzan, que Erling Haaland nos alcanzaría, pero nos... Bueno, no, ni siquiera nos alcanza, no, tampoco. Bueno, nos vamos a pasar a los que sí nos alcanzan, ok. Oye, a ver, es un poco más realista en cuestión de dinero, ya que vale 127 millones y nosotros tenemos 171. No nos alcanzaría, pero nos dejaría con muy poco dinero. Y después, ay, Dios mío, es que Elliot vale 150 millones. Pero yo creo que, por más que aquí tenemos bastantes buenos jugadores, Elliot es por el que vamos a ir. Lo quiero de regreso en el Málaga. Pobrecito, se fue por 20 millones, no lo quise mucho, pero ahorita ya con 89, media, 21 años, se puede venir un regreso espectacular. Un regreso que definitivamente dejaría al mundo en shock y ayudaría bastante al Málaga para ganar, para completar los objetivos que tenemos para esta última temporada. A ver, vamos a ser un poco realistas. Como dije, mira, Smart, yo no creo que nos alcance simplemente dando dinero, así que vamos a poner a morientes ahí, extremo izquierdo, para que no tengas que comprar a un reemplazo para Elliot. Te damos ahí una promesa, otra promesa te la regalamos aquí, Wolves, y te lo compramos por 150 millones. ¿Qué te parece? Yo creo, o bueno, no, vamos a bajarle un poquito. 140, que 150 está un poquito caro. 150 millones, a ver, ¿qué te parece, Wolves? Yo creo que es una oferta bastante justa, o sea, son 176 millones si sumas el valor de morientes y no tendrías que comprar a un reemplazo porque simplemente ahí tienes álbum de morientes, que es extremo también. Pues a tomar viento, no quiero álbum de morientes, 198 millones. Ok, esto va a estar complicadito. A ver, vamos a ofrecer a Ezequiel Palacios, digo, porque son los que dije que iba a vender y pues, entonces, pues vamos a darle así. A ver, 140 millones de nuevo, ya que Ezequiel Palacios está un poquito más, vale un poquito más que morientes. Lo siento, queremos a Elliot, pero esto es lo máximo que estamos dispuestos a pagar. Estamos dispuestos a ofrecer palacios para más, para cerrar el trato. ¿Qué te parece? No, no quieren ningún jugador del Málaga, va a tener que ser esto, dinero y hasta ahí. A ver, vamos a subirlo a 155 millones. 155 millones, a ver qué dice el DT de los Wolves. Espero que lo acepte. No, es más, 160, porque vale 150 este Elliot. Esperemos que lo acepte. 160 millones, definitivamente esta va a ser la compra más cara de la historia del Málaga. Ok, 169. Perfecto, prácticamente lo tenemos. A ver, vamos a bajarlo otra vez a 160. Para que no, para que no... ¿Para qué queremos pagar esos 9 millones de más? Mejor te damos 160, yo creo que eso es suficiente. Ay, vamos a necesitar algo de tiempo. Yo creo que nos la van a terminar aceptando. No, dudo, dudo que nos... Y si no, 169 millones nos va a alcanzar, como quieran. Como que ahí vendemos varios jugadores y con eso. Pero ojo, que Harvey Elliot está muy cerca de regresar del Málaga. Está muy cerca. Ojo, checamos las notificaciones. Oferta de transferencia aceptada por Harvey Elliot. Nos queda simplemente... No, 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 espectacular, eh. Más cerca que nunca el regreso de Harvey Elliot al Málaga. Espectacular. Y aquí vemos otro mensaje que el Spurs quiere a Álvaro Morientes. Digo que la verdad, lo tenemos que vender sí o sí, si es que viene Elliot al Málaga. Pero bueno, primero negociamos con Elliot. Y vamos a ver qué dice, qué quiere. A ver, esencial, obviamente vas a ser. Vas a ser el jugador con más media del equipo. Si es que vienes, que espero que vengas. Así que estoy de acuerdo, efectivamente. A ver, pongámonos de acuerdo en cuántos años quieren que dure el contrato. Yo creo que cuatro años está perfecto, ¿no? Perfecto, me encanta que estemos de acuerdo. Muy bien. Cláusula de decisión, 417 millones. Estoy totalmente de acuerdo si me pagan 417 millones por ti. No me voy a quejar tampoco. Y es que se baja el sueldo casi a la mitad. Encima, Harvey Elliot se nota que quiere venir acá al Málaga. Se nota que quiere regresar. Espectacular. Aceptamos. Y Harvey Elliot está de vuelta en el Málaga. Fichaje bomba. El fichaje más caro de la historia del club. 160 millones. Harvey Elliot, que estuvo en el Málaga 3 años, creo. Desde sus 17 hasta sus 20 años. O 18, 19. Estuvo como 2 o 3 años. No estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien. Pero lo importante es que regresa al Málaga. Fichaje bomba. 160 millones. Y pues esperemos que nos rinda, la verdad. Porque por 160 millones, la afición te va a exigir. Pero bueno, ahora vamos con Álvaro Moyentes. Que lo vamos a tener que vender. Sí o sí. O sea, antes nos poníamos nuestros moños. Porque decíamos, no tenemos la necesidad de venderlo. Si nos lo vas a comprar, que sea por un buen precio. Pero ahora no. Ahora prácticamente aceptaremos casi todo lo que nos den. Bien, hola, buenas. Buenas, José Moriño. Que ahorita ya no es de T. El Tottenham, pero no me importa. Yo creo que 45 millones es más que justo por Álvaro Moyentes. Digo, 21 años, 82 de media. Te puede servir bastante. 45 millones yo creo que es una oferta apropiada. Ok, ¿quieres 41? Bueno, pues te digo yo. Créeme, voy a quedar en 45. Son solo 4 millones de diferencia. A ver, ¿qué dices? Perfecto. Moyentes se va del Málaga al Tottenham Hotspur por 45 millones. Espero que se vaya porque esos 45 millones se necesitan. Se necesitan. Ok, Ramírez fue vendido. A ver qué dicen. Oferta transición por quién. Oferta transición por Eric García. No. Aquí, Javier Ramírez, un canterano del Málaga que tenía potencial, pero que no lo necesitamos. Se vendió por 4 millones. Ok, perfecto. Eric García, 26 millones. La rechazo. No hay ninguna necesidad de venderlo. Y aparte, es titular. Entonces, no lo va a vender. Ojo, Harvey Elliot es presentado a la afición del Málaga luego de su pase con el Wolves. Una presentación espectacular. Y regresa con su dorsal. Con la 10. O sea, el fichaje que lo tiene todo para darle titus al Málaga. La verdad. O sea, lo tiene absolutamente todo. Moyentes fue vendido. Perfecto. Y ojo que hay una oferta de transferencia por no sé quién. Por Aaron Conorly que la vamos a rechazar. Porque no se va a ir. La leyenda del Málaga, que nos ha dado bastantes títulos, no se va a ir en nuestra última temporada. Entonces, pues la rechazamos. Pero, pues, perfecto. Álvaro Morientes es vendido. Tenemos ahora 53 millones para más fichajes. Que nos puede servir mucho. Yo creo que el equipo está perfecto. La verdad. O sea, aquí nada más cambiamos a Elliot. Lo metemos por ahí. Es que la verdad. O sea, algo espectacular. O sea, metemos aquí a Musa. En la banca. Pero, no. Yo creo que está absolutamente perfecto. Tal vez un portero. Pero es que con Salazar aquí. Es que la verdad Salazar. No. No me convence mucho. Y Noyer yo creo que estaría bien para la Champions. O incluso. Para la Champions y para la Copa. Yo creo que serían sus competiciones. Y si. Ojo. Voy a buscar porteros. Voy a buscar porteros. Y tal vez. Y tal vez se viene uno. Vamos a la central de transferencia. Para los porteros. Y si aquí. Seleccioné a Enderson. Enderson. Que pareció a Larga. Luis Maximiliano. Y Lafond. Luis Maximiliano. Y Lafond. Tienen la misma edad. Y la misma media. Pero por alguna razón. Lafond cuesta como. 12 millones. Menos. Que Luis Maximiliano. Así que Luis Maximiliano. Está totalmente descartado. Es más. Hasta lo retiro de la lista. No lo vamos a necesitar. Yo creo. Luego. Enderson. Tiene ya 27 años. Pero tiene 85 y media. Que no está nada mal. Y Kepa. Tiene 86. Pero ya tiene 29. Y aparte. Es Kepa. Entonces. No queremos. Que la cague. Yo creo que. Primero voy a ir por Lafond. Que yo creo que es la mejor opción. Y si no la rechaza. Pues ya. Vamos con Enderson o con Kepa. Yo creo que con. 45 millones. Es más que perfecto. La verdad. Y creo que hasta me estoy pasando. Que quiero 53. Ok. La verdad es más. La cláusula de venta. Se la voy a dejar. Porque no lo vamos a vender. Eso estoy bastante. Es bastante mente. Sí. Güey. ¿Qué carajos acabo de decir? Me acabo de inventar una palabra de la nada. Pero bueno. 50 millones. Yo creo que. 50 millones por 3 milloncitos. Que a mí me decimos. Me van a hacer. Perfecto. Tenemos un trato. Javi. Gracias. Muchísimas gracias. A ver. Buenas tardes. Alba Lafond. Y representante chino. Usted. Nos alegra que finalmente. Hayamos empezado estas negociaciones. Perfecto. Quiere ser importante. Lafond. Lo aceptamos. Yo creo que va a ser. Increíblemente importante. Esta temporada. Va a ser. En rotación. Con Neuer. Y ellos nos van a ser. Los porteros principales. De la. Del Málaga. Duración del contrato. Yo creo que. Con 4 años. Es la duración perfecta. Muchísimas gracias. Por aceptarlo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Cláusula de decisión. De 90 millones. La verdad. No hay necesidad. De poner cláusula. Ni para que la ponemos. La verdad. Para que. Para que. Dar una posibilidad. De que se vaya a la fonte. Eh. Y. Salario. Te voy. A doblar el salario. De lo que tenías. En. En. Valencia. Dale. Vení. Hijo. Te estoy doblando. Literalmente el salario. O sea. Si no lo aceptas. Claro. Que si. Es una oferta justa. Mi cliente está contento. Nuevo fichaje para el Málaga. Alvan Lafont. Portero del Valencia. Bueno. Ahora ya del Málaga. Eh. 24. 25 años. Y 84 de media. La verdad. Un fichajazo. Para el Málaga. Y. Tal vez. Este mercado. Yo creo que no se puede mover. Eh. No va a haber muchos. Otros fichajes. La verdad. No. Es más. Estoy bastante seguro. Que no va a haber ni siquiera. Otro fichaje. Pero pues. Con estos dos fichajes. La verdad. O sea. Son más. Es más que suficiente. O sea. Ni para qué quieran más fichajes. Eh. Pero bueno. Pues vamos a ver. Contra quien debutamos. Eh. En la liga. Y debutamos. Contra el Atlético de Madrid. O sea. No podríamos empezar. Un poco más difícil. La verdad. Contra el Atlético de Madrid. Que. Fue el que los compitió. En la liga pasada. Que gracias a Dios le ganamos. Eh. En esa carrera. Por la liga. Y por solo dos puntos. O sea una cosa así. La verdad. No recuerdo bien. Pero pues. Eh. En fin. Un. Un. Un inicio. Que va a ser difícil. La verdad. Pero pues nosotros vamos con todo. Con nuestros. Fichajazos. Con nuestro super plantel. Y hablando de transferencias. El García. Es que. Es que no lo va a vender. O sea. La verdad. Ya quiero blocar a todo el mundo. Y que ya no. Ya no me lleguen. Oferas. Oferas. Es que Troy Parrot. Nos. Nos pide. Empezar a titular. Que lamentablemente. A ver. Te voy a poner después. Habrá partidos más importantes. Pero no. O sea. Habrá muy pocos partidos más importantes. Que este partido. Pero hijo. Troy. No te voy a meter. Con Cono teniendo ahí. En la delantera. O sea. Lo siento. Pero no. Pero bueno. Vamos a debutar. En la liga. Eh. En esta temporada. Nuestra última temporada. Málaga. Contra el Atlético de Madrid. Y va a ser en casa. Ojo. Que va a ser un partidazo. Ahí vemos. A Harvey Elliot. El. El fichaje bomba. De este mercado. Que se viene. Que vuelve a debutar. Eh. En el Málaga. Ya que pues obviamente. Como digo. Es el regreso. Vuelve a casa. Harvey Elliot. En este. En este debut de liga. Y la verdad. Como. Que regreso. O sea. Contra el Atlético de Madrid. En su casa. En la Rosaleda. O sea. Un regreso. De ensueño. Para Harvey Elliot. Buena. Si. Elliot. Ay. La tapan. Se la deja ya con. Digo con. A Ricky Pucci. Y también. Elliot. Si quieres dar un pase bien. Por favor. Te lo pido. Ay. Por favor. No le pegues. Papá. Ay. Pero no. No hagas eso. Tampoco. Empezamos. Empezamos. Increíblemente mal. El partido minuto 12. Y ya sigo inmóviles. Mete gol. Y el Atlético de Madrid. Se pone en ventaja. El minuto 12. O sea. Cono. Cono. Date la vuelta. Le pega. Iba. Iba a regular. La verdad. Pero. Cono Black. En la portería. Regular. No es suficiente. Para meter gol. Das la ahí. Se viene Guillermo Aranjo. Que está debutando. Como. Extremo izquierdo. Sansete. Segundo palo. Me cago en todo. Que como recuerdan. Pues ahorita Aranjo. En la temporada pasada. Pues. Siempre centro delantero. Junto con Cono. Pero debido al. Al. Fichaje de Elliot. Se hizo un cambio. En el. De tácticas. Y ahora. Lo. Lo mandamos a la. A la banda izquierda. Espero que lo haga bien. Ojo Sansete. No sé que acabo de hacer. Ok. Dasela a Ricky. Ojo Ricky. Déjasela ahí. Me cago en todo. La tapa otra vez. El defensa. Déjasela ahí. Cono. Ojo. Me cago en todo. La tapa de defensa. Ojo. Que buena estrella. Digo. La cago bien feo. Con quedarse. Atrás. Y en vez de dejarlo. Fuera de lugar. Pero la arreglo. Con esa barriga espectacular. La verdad. Bueno. Málaga un poco desaparecido. La verdad. Un poco bastante desaparecido. A ver. El partido está aburrido. Ha habido una sola de peligro. Que fue la del gol. Y. Sansete. Otra vez la caga. Este. Pero no. A Harvey Elliot. No lo he visto en el partido. Lo veo muy escondido. En su banda derecha. Y. La font. La única que le llegaron. Se la metieron. Así que. No está dejando. La mejor impresión. Los dos. Nuevos fichajes del malado. Bueno. 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 No entiendo nada. Simplemente. No entiendo nada. La última jugada del primer tiempo. Y llega. No. Es que la verdad. Esa. La font dijo. La font dijo. La podías parar. Fácilmente. Fácilmente. La verdad. Simplemente. Te movías un poquito a la izquierda. Y ya está. Voy a hacer. Lo voy a cambiar. El 4-3-3. La verdad. Desde que. Lo pusimos. En la otra temporada. Voy a cambiar. El. El planteamiento. Del Málaga. La verdad. O sea. No me. No juego bien. En el 4-3-3. Aquí. En este FIFA. Porque. Ni Araujo. Ni Helio. Tan aparecido. Ni Kono. O sea. Simplemente. Me sale muy mal. La verdad. Esa. Ese tipo de formaciones. Y. Pues. Con eso. Voy. Con Oli. Araujo. En la delantera. Y. Metemos a Musa. Por izquierda. Y ya está. Es por el planteamiento del juego. Así que. Pues. Vamos a. A ver si esto. Si esto funciona. Dásela. Perdón. Si no hablo mucho. Es que estoy concentradísimo. Araujo. Con la derecha. Claro que sí. Guillermo Araujo. Guillermo Araujo. Apareciendo. En el debut del Málaga. Esta temporada. Claro que sí. ¿Quién más iba a ser? Guillermo Araujo. Carajo. Claro que sí. No. No. O sea. Digo. Kono. Que también ahí. Si le quieres tomar un poquito más. Dios mío. Kono. Participando como Kono. Literalmente. Este. Pero. Araujo. Una. Definición. Con la derecha. Espectacular. O sea. Increíble. La verdad. Dale. Que esto lo tenemos que empatar. ¿Eh? Carajo. Mínimo. Mínimo. Tenemos que empatarlo. Y. Llegas. No. No llega. Ok. Minuto 64. Se van a regresar. Metemos a parme por Kono. Por. Para el que haya jugado. Y. A ver. No tenemos muchos cambios. Ahora que lo pienso. Así que. Y meto. Badia Shille. Por Eric García. Y ya. Está ahí. Pero bueno. Nos concentramos aquí. Elliot. Ojo Elliot. Déjasele ahí. Araujo. Araujo. Otra vez con la derecha. Es que la verdad. Que pase de Elliot. Que pase. Se la. Que hizo dar un poquito más. Despacito. Mi abuela le pega más fuerte. Si. Si quieres con el Elliot. Dios mío. A Ismael Casas. Es el que termina corriendo. Pero bueno. Ojo que viene. Cuatro al ataque. Mándale a segundo palo. Araujo. Que atajarón de Oblak. Que atajarón de Oblak. No entiendo nada. Llegó a segundo palo. Perfecto. Araujo. Y. Ok. Ok. Nos concentramos. Nos concentramos. Ok. Digo. Canté. Si quieres. Y por el balón. Que asco. Ojo. No. Se acaba el partido de aquí. Dos a uno. Empezamos contra el Atlético. A ver. Si la va para. A ver. No. Pues. Para saber eso. La madre. No. Muy arrendido. Nah. Chinga tu madre. A ver si lo acabas. Cabrón. Le das una jugada al Atlético. Y a mí no. Pinche. Ah. Empezamos. Horrible. En la liga. La verdad. O sea. Elliot no apareció. La Font. Ok. Que arajo se acaba de pasar. Acabo de ver un balón flotando. No entiendo nada. Elliot no apareció. Como decía. Eh. La Font. Le llegaron dos veces. Las dos. No atajó ni una. Eh. Eh. Pues es que. Y el Málaga en sí no se vio muy bien. El único que. El único que se vio bien. Fue el Aujo. Y con las pocas que tuvo. Porque. O sea. Casimet. Balin. Hijo. Estoy tratando de grabar. Empezamos mal la liga. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Eh. Simplemente quería debutar. Eh. Porque era un partido muy importante contra el Atlético. En el siguiente episodio. Pues veremos. Más de la liga. Eh. Y un partidazo. Que me acabo de dar cuenta. Un partidazo contra el Real Madrid. Así que. Pues denle like. Si les gustó el video. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que les llegue notificación. Cada vez que suba. Que suba video. Y así. Sean los primeros en ver. Eh. Los videos. Valga la redundancia. Del Málaga. Pero bueno. Hasta aquí. Como dije. Hasta aquí. Voy a dejar el capítulo. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.